Música Ayudemos a las microempresas chilenas a ser parte de la era digital porque aportan un valor importante para el desarrollo de nuestro país. Deben poder generar algún mecanismo para que las personas mayores recuerden cuándo tomar sus medicamentos, qué dosis y cuándo deben ir a buscarlos. Nosotros creemos que ustedes pueden participar de este proyecto y nos pueden ayudar a resolver estos problemas, así que los invitamos a dar rienda suelta a su creatividad. Música Bueno, lo que esperamos es que los alumnos del Duox se puedan entusiasmar con la idea que nosotros estamos planteando y que nos pueda sorprender con alguna solución o lo que ellos piensan que puede ser bueno para todo lo que es la transformación digital. Música Esperamos poder sensibilizar a jóvenes en el tema de la vejez y envejecimiento y aportar a la calidad de vida de las personas mayores a través de una innovación que pueda solucionar un problema cotidiano. Esperamos muchos proyectos, esperamos ideas innovadoras, esperamos que ojalá alguna de estas iniciativas se pueda implementar. Música Por sí es un desafío, tienen que pasar por muchas etapas y es como en un trabajo, en un trabajo también uno pasa por etapas, tiene que cumplir metas y eso es lo que se está haciendo ahora con el desafío. Música Música Espero poder dejar mi marca. ¡Bienvenidos todos a la era digital! Música 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 Música